¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. Estamos en Medellín, 18 de agosto de 2016. Ahora sí, ¿qué expectativas tienes que esperar lograr? No, el problema mío radica es que yo sufro de insonio. Desde muy pequeño yo, para conseguir sueños, eso es una cosa aterradora. Un sonio desde muy pequeño. Y el segundo, mantengo la presión muy inestable. Voy donde un médico, me manda una droga, voy donde otro, se me sube, se me baja. Esos son los problemas, y de pronto el colo, pero el colo sí ya es más llevable. Tres, ¿tristezas hay? Pues no, no hay tristezas. ¿Miedos? Miedos, tampoco. ¿Pánico a las suegras? No, pues no, pues no, pues no es más suegra loca con Rosha, la mala es aterradora. No es si no es ese problema del insonio y de la presión, ¿qué es lo que más? ¿La relación con tu papá buena o mala? No, con la familia fue bien, hasta que se fue en este plano tierra. ¿La niñez normal? Sí, una niñez normal. ¿Rabias? No, soy de un temperamento bien. No, no, no experimento muchas iras. Soy de un temperamento bien. Bueno, ¿y tu relación de pareja, Julio? No, pues la relación de pareja se acabó, pero Julio, aparte... Pero de pronto muchas veces algo influye, ¿no cree usted que...? La relación de pareja. O sea, para mí, Julio, eso es una cosa como muy fundamental, porque es que, o sea, el hijo que le da o no da... Sí, claro, el cambio, los cambios que le da la vida. Exacto, entonces muchas veces, vamos, eso es esto que aquí lo escarpando también. ¿Cómo llama? La pareja, Liliana Arteaga. El mero nombre. ¿Cuántos estuvieron casados? 22 años. ¿Y después de 22 años? Sí, sí, me tocó dejarla porque comía mucho, la comida está muy cara, comía mucho y la comida está muy cara. Ah, sí, está muy caro. No sé, le digo, la verdad que mucha gente va a ir escarbando porque es que uno el problema lo va encontrando por donde menos... ¿Piénsalo? ¿Y ustedes qué son? Mi cuñado. Ah. De toda la vida. ¿Eres hermana de Liliana o eres... De un hermano mío. De un hermano. Si ella se vive en aquí en Medellín, yo se vive en Pereira. Ah, pero con Liliana. ¿Tienes hijos? Sí, dos hijos. ¿Cómo llaman? Julio Alejandro Garzón y Mauricio Garzón. ¿Y ellos vienen allá? Sí, el mayor trabaja en Bogotá, Alejandro, y el otro se estudia ahí en Pereira. Ah, pero ya usted ahora casi no viaja mucho, ¿cierto? Como primero. No, sí, ahora me estuve viajando un poquito porque mis nietos, el mayor tiene dos años y los cumple ahora entre quince días. Ah. Entonces yo estaba esperando a estar con los nietos un poquito, por eso este año viajé en enero. Sí, sí, porque usted ya... Y yo no, no me programes viajes ahora que voy a jugar con los nietos. Y eso es lo que hay que disfrutarlos ahora que uno los tiene y que puede disfrutar de ellos. Pero si entre quince días me voy, vengo y vuelvo y me voy, vengo y vuelvo y me voy. Sí, estoy viajando mucho. Sí, voy para Estados Unidos un mes, luego vengo y voy para México otro mes, luego vengo y voy para Europa otro mes. Sí, estoy manteniendo viajando yo. Tengo la agenda ya muy... Sí, pero fue ahora por los nietos que están pequeñitos. ¿La relación con Alejandro y Mauricio? Sí, el bien, el bien, la relación. ¿Tara vez con quién? Estoy viviendo en una casa de una hermana mía. ¿Estoy viviendo con una hermana mía? Sí, con una hermana mía ahí. Ahí estamos viviendo, radicados ahora. Listo. ¿Va a comenzar? Tú que conoces a Julio desde niño. Háblame de un momento cuando Julio estaba pequeño. Háblame de ese momento de Julio, tú que lo conoces. ¿Cuándo él era niño? Tuve una niñez muy dura. Tuve una niñez muy dura. Anduve y anduve por muchas partes. Anduve por muchas partes. Sufrí mucho porque me tocó la misión muy dura en este plano tierra. Porque los orígenes míos son muy lejos. Vengo de otras constelaciones. Pero me he mandado a la tierra a cumplir una misión y hasta ahora la he cumplido. Pero la luz de mi Padre algún día regresa a su lado. Ese Padre que cubre todo el universo que expande su luz a todos los mundos en formación y en desarrollo y en evolución esa es la morada de mi Padre y esa es la morada de nosotros los seres de luz. Algún día regresaré a las tierras de mi origen. Soy de Ganímedes. Háblanos de eso, de tus orígenes. Mis orígenes de ese plano es muy avanzado. Nosotros vivimos en perfecta armonía con el cosmos, con la naturaleza, con todos los seres que poblamos ese plano. No hay tristeza, no hay odio. Todo es armonía y todo es luz. Porque la luz llega de todos los mundos de luz que irradian la luz de nuestro Padre creado. Ahí es mi morada. ¿Qué mensaje le quisieras enviar a los terrícolas? No que cambien de una vez, que no dejen todo para última hora. Que acuérdese que los días están contados para sufrir grandes catástrofes en este plano Tierra. Que cambien, que no haya tanto odio, tanta maldad. Pero eso sería como terminar con todos los colegios y las universidades del mundo porque son lugares en los que de alguna u otra manera hacen sufrir a los estudiantes con exámenes, con tareas, con trabajos de investigación. Las ideologías que implantan los terrícolas son muy diferentes. Todo es en contra del progreso. Todo es en contra de ir siempre más allá pero destruyendo todo. No avanzando en los planos de luz ni nada. Sino información que no tiene ningún sentido. se aprende mucho pero es un aprendizaje falso porque todo va en contra del progreso. Si miráramos de para arriba como está iluminado la bóveda celeste con todos esos planos de luz, todos esos mundos habitables que hay, todas esas civilizaciones pero nuestro plano Tierra está muy atrás todavía. Falta mucho amor entre todos los seres. ¿Eso quiere decir que estamos evolucionando? Si estamos evolucionando pero pero no en el progreso sino en la destrucción. Mire nuestro plano como está la tristeza mirar la naturaleza. Herida, ya no puede respirar, ya no puede suministrarlo. ese aire puro que se respiraba las aguas acabadas contaminadas y todo por el hombre que va arrasando todo a su alrededor. ¿Es el animal más peligroso que tiene la humanidad el hombre? El hombre sí, el hombre hay muchos seres de luz en esta Tierra pero como también hay muchos seres oscuros que están contribuyendo también a que esto en vez de avanzar retroceda. Cuando ven un hombre de luz siempre le ponen obstáculo. Cuando ven un grande líder no saben cómo acabarlo, cómo quitarle su existencia. ahí están todos los grandes maestros que han pasado por esta Tierra y todos les han quitado la existencia. Y si nos recordemos al Maestro Jesús si volviera a este plano Tierra volverían y le quitaran la existencia. Claro, es que él volvería a reclamar todas las riquezas que tiene en tantas iglesias y no se la van a devolver. No. Llaman a la autoridad vuelvan a crucificar a este loco. Estamos muy mal. Pero el hombre experimentará por su propio sufrimiento con el cabo del venir de los tiempos estos planos tendrán grandes transformaciones. Entonces el hombre irá a aprender con su propio dolor a amar al hermano y querer más y entender más a los seres. Ustedes que me supongo manejan tanta tecnología avanzada allí en tus orígenes. ¿Me puedes colaborar para estabilizar, armonizar, regular la presión sanguínea de este cuerpo material, de este cuerpo tasecolán? Este cuerpo se regula con el pensamiento, la energía que transmite, la evolución, la voluntad, el querer, poder, tener la concentración mental y expulsar todo lo negativo que tenga el cuerpo. ¿Me ayudas con eso? Sí, es decir, nosotros somos artífices de su propio invento, pero cuando la energía se regula, se regula toda la energía en el cuerpo, todo circula bien, la sangre, todo, porque está la luz penetrando por todos los costados y entonces hay riqueza de saber, de poder y de saber exterminar todos esos microbios, todas las malas bacterias. Nosotros ya no tenemos ese problema, ese problema lo sufrimos en mundos más oscuros y de más bajo nivel que el plano tierra y hasta el plano tierra. Nosotros vivimos de la armonía del universo. ¿Me ayudas a transmitir esa energía del universo? ¿A este universo en miniatura que es el cuerpo humano? Sí, claro, la luz siempre irradia y siempre llega ese poder para estar presente en todos los seres del infinito como de la tierra. Es la luz la que da mi padre para todos los rincones del cosmos infinito. Entonces, hazlo, comienza a radiar esa luz, ese bálsamo armonizador en cada célula, en cada nervio, en el núcleo de los huesos, en los sistemas de válvulas que regulan la presión, en el sistema sanguíneo. que la luz del universo llegue a todos los seres, los ilumine, los estabilice y le dé armonía para su materia, si es todavía que estamos en planos de expiación, si es el mundo de luz que su progreso alcance todo el universo y todas las galaxias y todos los sistemas interestelares. Maravilloso. Entonces, aplique ese mandato aquí en este computador neuronal que los terrícolas llamamos cerebro. Entonces, armoniza todas las instrucciones neuronales para que a partir de hoy el sistema de riego sanguíneo de este cuerpo se armonice, se estabilice cada válvula, cada vena, cada arteria, las aurículas y ventrículas del corazón, los músculos del corazón, que a partir de hoy comienza a funcionar todo en armonía. aplique ese bálsamo mágico sanador. Aplícalo a cada célula, a cada nervio, a cada estructura celular, a cada estructura muscular, a todo lo que tiene que ver con la presión del riego sanguíneo, de la circulación de la capilar, venal, arterial, venosa, arterial. Aplique ese bálsamo mágico sanador en todo el cuerpo, en cada célula, en cada nervio, en la médula ósea, en los riñones, que tienen que ver con la presión también. Aplica eso también en el hígado. ese bálsamo es mágico, es maravilloso, tiene poderes ilimitados, es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético, desbloqueador de energías, aplícalo en cada célula, en cada nervio, en cada músculo. Ese bálsamo es relajante, estimulante, anestésico, cicatrizante, antibiótico, es maravilloso. Aplícalo en cada célula, en cada nervio, cada músculo, cada tendón. Y aplícalo en el cerebro para que a partir de hoy se regule también el sueño. encuentra que había causado cuando niño el desorden del sueño, la dificultad para dormir placenteramente. Regresa ese momento de niño y recuérdalo, encuéntralo. un temor, un regaño, un enojo. Encuentra qué fue lo que motivó en el niño la dificultad para dormir. No, lo que pasa es que yo tengo facultades paranormales y entonces eso influye también mucho en el sueño que siempre estoy recibiendo esa energía permanente del cosmos perfecto y entonces eso es lo que ese es el motivo ese es el motivo entonces ahora que ya entiendes que es un motivo natural que has llevado durante más de 60 años y que lo llevarás durante los 30 que te faltan ¿lo aceptas con amor? Sí, lo acepto con amor porque tengo mucho amor por toda la humanidad y por todos los seres. Entonces envíale, proyectale mucha aceptación a tu sueño. Sí, acepto todo de con muy buen amor pero ese puede ser el problema que radica. Entonces no es problema sino un origen o una causa. Sí, una causa. El problema es algo que está disponible para resolver pero como aquí no está disponible para resolver porque tú mismo has entendido que se debe a que tú recibes información. Sí, yo permanentemente estoy en contacto con el cosmos con otros mundos con otra civilización me transmiten mensajes pero eso el mensaje es la humanidad no lo entiende. Son muy pocos lo que entienden el mensaje de amor que dan los seres de las estrellas y de otras civilizaciones. Siempre todo busca la gente lo más malo. entonces cambia modifica lo que tú mismo consideres que debes cambiar modificar o retirar. Explora tus emociones tus recuerdos los miedos lo que sea hace una revisión total completa y cambia lo que sea necesario cambiar. Retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir. si quiero más estabilidad emocional para cumplir los últimos días de esta misión en la tierra. entonces comienza a potenciar energizar la estabilidad emocional. Comienza a subirle el nivel hasta el nivel que tú consideres adecuado. Aumenta potencia la estabilidad emocional. encuentra qué había causado el que se deteriorara un poco la estabilidad emocional. Encuentra cuál fue la causa. La causa es la venida al plano tierra que el cambio siempre es muy brusco porque uno venir a cumplir una misión aquí a un plano tan duro como es la tierra entonces salir uno de la gloria caer uno a una parte tan oscura y eso causa muchos trastornos en todos los terraques los extraterrestres y otras civilizaciones que están encarnadas en la tierra que hay muchos hay muchos cumpliendo misión unos de buena voluntad otros por ley kármica están aquí. entonces ¿qué consideras tú que julio puede cambiar a partir de hoy para beneficio de esos 30 años que le faltan de vida? sí todavía tengo muchos mensajes y muchas cosas bonitas que hacer y mucho que enseñar a esta tierra y mucho ejemplo que dar y mucho que dar y muchas obras que cumplir en términos generales ese es el resumen de mi historia ya lo demás son leyes kármicas que tiene que pagar el espíritu a través de su evolución y a través de todos los mondos en que habita por lo tanto mi mensaje para todos es paz armonía y que la armonía del universo esté con todos ustedes gracias que la par del universo te acompañe gracias hermano la luz de mi padre llegará hasta ti entonces consideras que julio ya está preparado para regresar y continuar su misión terricolada sí hermano yo entiendo mucho sobre todos estos temas y no vine si no es caramente ya ese mensaje de luz a todos los seres del plano tierra bueno entonces prepárate cama a regresar ubícate en ese paisaje de montañas y naturaleza que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo contaré de uno a cinco con cada número va regresando lentamente al presente al control de este cuerpo terricolado y esta noche cada noche que te acuestes dormirás cada vez mejor cada vez más regulado cada vez más profundo y cada día al despertar te sentirás cada vez más emocionadamente contento más positivamente alegre uno comienza a regresar poco a poco dos sigue regresando vas tomando el control de tu cuerpo físico terricola tres cuatro preparado terricola cinco regresa regresa bueno ¿cómo te sientes? muy bien muy bien gracias al Padre Creador y a la paz del Universo maravilloso ¿permites compartir esta experiencia? sí con todos los seres de la tierra que reflexionen que cambien y acaten las leyes divinas que nunca se desviene el camino bueno entonces despedimos esta grabación desde Medellín Colombia si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo Hola hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente lo podrás hacer en el próximo curso de Ignosia Introspectiva en Línea que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año Domenico Leone Jader Núñez y vuestro servidor Aurelio Mejía durante 4 semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material recopilación de 30 años de experiencia inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta para más información contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el WhatsApp más 52 984 214 1492 nos veremos en el curso Un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete!